Porque lo más importante para una persona es aprender a levantarse siempre. ¡Uy! El dinero viene con facilidad. ¡Ah! ¡Salud! Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. ¡Hola! Estás escuchando el podcast de tus amigas, Las de 30. Estamos estrenando nueva temporada y nos encanta que sigan haciendo parte cada vez más personas de esta comunidad tan linda que es Las de 30. Aprovechamos para las personas nuevas que nos están conociendo. Si aún no nos siguen, síganos en Instagram, TikTok, Spotify, YouTube como Las de 30. Bienvenida a esta segunda temporada. ¡Bienvenida amiga! ¡Me encanta! O sea, ustedes acá nos van a tener para rato y cada tantico vamos a estar refrescándonos, haciendo cositas diferentes para ustedes. Vienen muchas cosas nuevas en esta segunda temporada, entonces tienen que estar súper pendientes de todo lo que vamos a estar poniendo. Y por supuesto, compártanlo con sus amigas porque seguramente estas cosas que nosotras vamos a decir acá y con las posibles personas con las que estemos, les van a ayudar mucho. Este capítulo del día de hoy vamos a continuar con algo que sabemos que les gusta mucho y que de hecho la comunidad que estamos también teniendo es de estas mamás como nosotras. Así que si todavía no eres mamá o quizás estás embarazada o quizás tienes planes de ser mamá algún día, aquí te van algunos tips para antes de tu primer hijo o hija o hija. Y como buenas mamitas, aquí tomando tintico el día de hoy. Hemos vuelto al café, amas. Al cafecito. Suspendimos el vino por un par de capítulos. Así que aprovechen, sírvanse su cafecito, su vasito de agua, su té, su copita de vino y disfrútense este capítulo con nosotras. Cuando yo quedé embarazada, ya ustedes saben todas esas historias de ambas, pero siento que nos faltó una parte importante y son esas cosas que hoy en día ya sabemos, aprendimos y que si tuviéramos un segundo hijo las aplicaríamos. Y de hecho, si conocemos personas, tenemos amigas que van a ser mamás, les transmitimos eso que nos hubiera gustado saber, pero que nadie nos lo dijo y tampoco pues lo sabíamos hasta que vivimos la experiencia de convertirnos en madres. Sin embargo, nunca es tarde, porque igual esos consejos que les vamos a decir nosotras ahorita, los aplicamos hoy en día. O sea, no importa la edad que tenga tu hijo o no importa, como ya lo dije antes, si van a ser o no van a ser mamás, pero estos consejos siento que van a ayudar muchísimo más tu crianza, pero sobre todo a ti como mujer. Y también aprovechamos para las mamitas que tengan hijos mayores a los de nosotras, la mía tiene 8, la de Lu tiene 3, que nos den esos consejos que nos puedan ayudar a nosotros a venir. Sorteando todo lo que se viene más adelante, las que tengan hijos adolescentes, las que tengan hijos más grandes, mejor dicho. Las que sean mamás de múltiples, eso también es súper importante. Es cierto. Primer consejo fuerte y contundente, antes de tu primer hijo es, primero eres mujer que mamá. ¡Pum! Ahí te la suelto. Y yo sé que esto es una opinión impopular, porque muchas mujeres cuando se convierten en madres es como, no, como tía 3 a decir eso. Recuerden que la m de mamá no puede suspender a la m de mujer. Así es. Hay muchas mujeres que les cuesta mucho entender esto porque se desviven un montón por sus hijos. Su vida se convierte en sus hijos. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Y no está mal. No. Lo que pasa es que te olvidas de ti. Y muchas veces, cuando los hijos terminan creciendo, ya pasaron años en los que tú ya no sabes qué hacer contigo. Y te va a dar muy duro cuando empiecen a irse, cuando ya no te necesiten, porque tú toda tu vida te encargaste de que mis hijos son mi prioridad. Y los hijos sí son una prioridad, pero no es la más importante. La más importante eres tú. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer? Y ¿sabes qué pasa? A mí me costó mucho soltar a mi hija. Me costó mucho que otras personas la cuidaran. Y me costó mucho entender que yo también merezco ir a un viaje, ir a una fiesta, etc. Y los comentarios que llegaban cuando decía eso era, es que no se pueden esperar tantico. Es más, me acabas de refrescar la memoria porque no está muy, muy, muy en el pasado. Hace poco tuve un viaje y es la primera vez, mi hija tiene ocho, es la primera vez en nueve años que yo tengo un viaje tan largo fuera del país y sin mi hija. Primero, eso para mí fue un poco difícil, el soltarla tantos días. O sea, ella tiene un papá presente, pero el dejársela a su papá tantos días para mí fue durísimo. Aún mi hija ya teniendo ocho años, siendo una niña ya grandecita, digamos que si estuviera bebé fuera otra historia, me confrontaría más. Pero pues mi hija habla conmigo por celular todo el tiempo, o sea, es algo más fácil de llevar. Y aún así me sentí mal y me sentí duro por ese tipo de comentarios. La culpa. Por la culpa. Acá también quiero pegarme al consejo o al tip que les está dando Lu. Muchas personas conocemos esas mamás que tienen hijos grandes y aún siguen metiéndose en sus vidas. Y aún siguen queriendo hacerles todo. Y literalmente nos los sueltan a que ellos se desarrollen y hagan su vida simplemente por el hecho de que no tienen una vida propia, de que nos encargaron de seguir construyéndose como mujeres y únicamente se forjaron todo su mundo alrededor de sus hijos. Con esto volvemos a replicar que no está mal que nuestros hijos sean nuestra prioridad. Obviamente entendemos, primero, eso es algo natural. El hecho de querer estar con ellos, protegerlos, hacer parte de su vida constante. Pero siento que también el éxito de los padres y madres está en... En dependencia de los hijos. Hacer adultos independientes. Entonces eso está muy importante. Me parece súper bueno ese tipo. Sí, es que la sobreprotección también es eso. Vuelves a tus hijos muy dependientes y entiendo desde dónde viene. Esa sensación de que si tu hijo o tu hija te necesita, a ti también te gusta. Tú misma también te necesitas. Sé que es muy duro, sé que es muy difícil la culpa, los comentarios de la gente. Lo que yo les dije, a mí me decían un montón, ¿cómo no se pueden esperar tantico? Entonces, ¿para qué se ponen a tener hijos si quieren hacer esas cosas? Eso no tiene nada que ver. Una mamá feliz cría hijos felices. Y se lo hemos dicho casi en todos los capítulos que hemos hablado de maternidad. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Una mamá que está bien o lo mejor posible mentalmente, crean que van a criar hijos lo mejor posible. Si una mamá está llena de tormentas en su cabeza, llena de angustias, muchas hasta atraviesan procesos de depresión silenciosos. Porque es que realmente nos han vendido la maternidad de una manera tan fantasiosa que cuando lo atraviesan realmente, estas mamás quedan como desubicadas y demás. Entonces, el trabajar en una salud mental lo mejor posible, no estamos diciendo que mejor dicho, ya está en súper 10 de 10 en salud mental, pero lo mejor posible va a ser que ustedes sean más pacientes con sus hijos, disfruten más a sus hijos, no sientan ese desespero, ese agotamiento tan fuerte que produce la maternidad. Y si he visto muchas mamás que les da un orgullo como yo me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos, si para mí son más importantes mis hijos y esas mujeres que se van de viaje y juzgan a otras mujeres, no, esas mujeres también están pensando en ellas mismas porque es necesario. Pero acuérdate que cuando esos hijos se vayan de la casa, tú vas a quedar ahí sin planes, sin amigos, sin hobbies, sin nada que hacer. No vas a tener nada que hacer. Y sería demasiado egoísta no dejar volar a tus hijos y hacer su propia vida, simplemente porque tú no tienes nada más que hacer, literal. O sea, si ellos crecen y quieren volar y hacer su vida y tener nuevas experiencias, y tú los cohibes a estar contigo ahí, a que no te dejen a... Por ejemplo, esas frases como es que yo me quité el pan de la boca por dárselo a ustedes, que yo sacrifique mi vida, por ustedes que el día que yo me muera y si vas a ver que... O sea, no, los hijos no deciden llegar, o sea, los hijos llegan, ¿sabes? Y está en ti darles amor, criarlos, educarlos, sacarlos adelante. No son un seguro geriátrico. Ush, ush, tas, tas, tas. Interrumpimos tu podcast favorito para decirte que... Hemos recibido muchos comentarios de ustedes preguntándonos a dónde puedo ir a terapia, necesito sanar esto, es que algunos psicólogos no me convencen, es que es muy caro, es que una cosa, es que la otra. Y siempre les hemos dicho que nosotras hacemos terapias alternativas, un poco disruptivas, y nos encantan porque a nosotras sí nos ayudaron a sanar, soltar, crecer, manejar todos los traumas de infancia, heridas de infancia, creencias imitantes, etcétera. Y muchas cosas más que ni siquiera teníamos conocimiento de que vivíamos y que venían de otras situaciones, de nuestros antepasados. Y entonces, como las amamos tanto, les tenemos una sorpresa. Primera sorpresa de esta segunda temporada. ¡Ahhh! ¡Mierda! Lo metimos con toda. El primer festival de biosanación emocional. ¿Qué significa eso? Va a ser como una especie de retiro, en donde en tres días vamos a hablar un montón sobre tus emociones, trabajar tus emociones, y en las tardes vamos a tener experiencias de yoga, de rituales, mejoras. Terapias express, un montón de herramientas que te van a servir para sanar y trabajar en todo eso que tú nos has contado en las historias. Nosotras dos vamos a ir, así que también va a ser una oportunidad para conocernos. ¡Para conocernos! ¡Eso me encanta! El primer día se va a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver con tu infancia, la relación de tu papá y de tu mamá. El segundo día, el presente. Lo que estamos viviendo aquí hoy en día y por qué tenemos tantos bloqueos para progresar. Y el tercer día se hablará del futuro. Es decir, cómo lograr esas metas, cómo proyectarnos y que se haga realidad la vida que soñamos. Se hará este 2, 3 y 4 de noviembre aquí en Bogotá en el Teatro de Arturo Calle. ¿Qué te estamos regalando en este momento? Primer regalo, 35% de descuento para todas las personas que participen. En la descripción les estoy dejando el enlace para que vean lo que se trata este festival y también el link para que puedan obtener este 35% de descuento con la palabra La Mona. Y en nuestra cuenta de Instagram de las de 30 vamos a estar regalando una entrada para que puedas vivir este festival maravilloso que te va a enriquecer muchísimo. Vas a poder sanar tanto, va a ser como el primer paso para que puedas entrar en esta sanación. Lo único que tienes que hacer es estar en Bogotá ese fin de semana y ve a nuestra cuenta de Instagram para que te enteres de los pasos para este sorteo para que puedas ser esa persona ganadora. Recuerda que no hay regalo más grande que el que haces por ti misma. Segundo tip, amiga. ¿Cuál sería tu segundo consejo? Bueno, puede sonar un poquito duro, pero creo que es muy importante y es tratar en lo mejor posible tener estabilidad económica. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. La mayoría de madres, no estoy diciendo que todas, la mayoría de madres, tener a sus bebés y pasar el tiempo de, no sé cómo le llaman, la licencia, la licencia materna, pero no muchas son empleadas, muchas prestan, ¿cómo es? Prestación de servicios o bueno, estos otros tipos de modalidades de trabajo que apenas tienen a sus bebés, pues se quedan como sin un sustento económico a menos de que hayan gestionado todo eso antes del embarazo. ¿Qué aporte les podría dar yo ahí? Tratar de tener una estabilidad económica, buscar, digamos, estas herramientas que ofrecen si prestas servicio que puedan cubrirte tu licencia materna, poderte dedicar. O sea, creo que ninguna madre quisiera tener a su hijo y al día siguiente ya estar trabajando. Eso es muy duro. Dejar a tu bebito de tres meses, cuatro meses al cuidado de otras personas es muy duro. Sin embargo, hay muchas mujeres que lo hacen y hay muchas mujeres que apenas se acaba su licencia comienzan a trabajar, pero creo que el tema de la estabilidad económica de tener otras fuentes de ingreso es muy importante por, no sé, si el bebé se adelanta, tener cómo sustituir esa parte económica en esos tiempos de emergencias o si el bebé se enferma o si no te puede decir ya, ya, ya a trabajar. Me parece importante tener el tema económico lo mejor resuelto que se pueda entre a la medida de sus posibilidades. Aquí voy a hacer una pauta publicitaria. Próximamente voy a estar lanzando un programa especial para mamás empresarias y Pau también va a ser parte por ahí de algunas clasescitas que voy a dar para que ustedes mismas, por ejemplo, puedan empezar a monetizar con sus redes sociales su emprendimiento, empezar a triplicar esos ingresos aprovechando muy bien las herramientas de redes sociales y qué mejor que con dos expertas de redes sociales. O sea, aquí la pausa, hay unas cosas para el SEO, o sea, para el motor de búsqueda que les va a encantar. Entonces, estamos muy orgullosos de que las podamos ayudar en ese sentido porque lo que dices tú es demasiado necesario, sobre todo, que sean tus propios ingresos, tu propio dinero. No está... Mal, no está mal, porque no está mal. No está mal que tu esposo, tu pareja, pues empiece como a apoyarte en ese sentido y digamos que tú te dediques a la crianza de los hijos, pero estaría mucho mejor que tú también tengas tu propio dinero. Siempre. Siempre es muy importante que tengas tu propio dinero. Siempre. Y esto, aprovecho este tip que acabamos de dar y es, este tema le sirve a muchas mujeres que tienen su panorama como muy cerrado a Dios santo, si no tengo un empleo, qué voy a hacer, cómo voy a hacer para sostenerme unos meses. Es muy importante comenzar a abrir la mente a otras posibilidades de generar ingresos. Y eso también está perfecto porque qué mejor que tú puedas dedicarte a tu bebito teniendo la tranquilidad de que ahí platica entrando al bolsillo. Entonces, súper importante que viva la platica entrando al bolsillo. Ama la plata. El dinero viene a mí con facilidad. El dinero viene a mí con facilidad. Salud. Me encanta. Me encanta. Este es un gran consejo. Yo creo que es un bonus. No hace parte de los consejos antes de tu primer hijo, pero un bonus es ama la plata. La plata es tu amiga. La plata no es mala. No es mala. Es una chimba. Y no es como que tengas que trabajar un montón para conseguir la plata. La plata te llega y la plata te ama. Ámala. Manifestando. Manifestando. Imaginen en este momento cómo cae el dinero en sus vidas. Cien mil pesos. Dólares cayendo así una lluvia de plata. Amén, hermanas. Entonces, segundo tip. Intentar tener tu vida económica lo más estable que se pueda. Yo les recomendaría aparte de esto no endeudarse. O sea, no endeudarse en deudas malas. Que aquí nuestra experta financiera nos dirá cuáles son las deudas malas en ese taller que próximamente estará saliendo. Es cierto. Uy, amén. Listo. Tercer tip. Tercer consejo. Soltar el control. Duro. Pero no solo, o sea, es que esto abarca un montón. No solamente soltar el control de que otra gente cuida a tu hijo, sino también soltar el control de tus propios hijos. Es decir, hay cosas que definitivamente están fuera de tus manos. Que pueden ser como quemas. cosas muy sencillas como los esfílteres de los hijos, como, no sé cómo se dice eso. El control de esfílteres. El control de esfílteres de los hijos. Es decir, tú empiezas a ayudar a tus hijos a que vayan al baño solo, pero tú no puedes controlar si se hace chis en la ropa, en la cama, ya no puedes controlar eso. Simplemente tienes que soltar el control. Le apoyas, le ayudas con los consejos que sabes, pero no puedes saber cuándo va a suceder o cuándo no. Y es estar lista, estar preparada, pero soltándolo. No es ponerse brava porque se orinó o no es como, pero ¿por qué? Si tú ya sabes ir al baño. No, nada. Suelta el control. Y así mismo, si se está montando en una atracción, es como así. Dios mío, se va a caer. No. Apóyalo y dale seguridad. En vez de eso... Esas que comienzan, se va a caer, se va a caer. Se cayó. No, no. Pero si ve, yo le dije que no se encaramara ya. Exactamente. Ese es el consejo que quiero dar. Acá les voy a dar un tip que a mí me sirvió mucho, me sirve todavía con mi hija y es como, no meterles miedo, pero sí decirles que eso puede traer una consecuencia para su salud. Entonces, si están montados por allá en la cima del parque, les puedes decir, si no te sostienes bien, te puedes caer y te puedes lastimar. O generándole seguridad, como, mira bien dónde estás pisando, agárrate fuerte, en vez de decir, ten cuidado, ten cuidado. Te vas a caer, te vas a caer. Agárrate fuerte. Y se cae el pobre muchachito. Trata de darle tu misma confianza porque es que ellos necesitan de nosotros para sentirse seguros. Es más, cuando por alguna situación ellos no hagan caso que puede ocurrir porque son niños y se caigan, en vez de decirle, pero se lo dije, pero se lo dije. Hay que saber, creo que la manera es como cambiar la comunicación, ¿sabes? y es decirle como, recuerdas que te dije que si no te sostenías bien te podías lastimar. Una vez ellos pasen por esa situación, créeme que ellos van a decir, ah, es que mamá me dice que me agarre bien porque esto trae una consecuencia que fue, me dolió. ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? ¿Qué hicimos ahorita para que te cayeras? ¿Qué sucedió? No pasó esto. Ah, entonces ya sabes que la próxima vez debe ser más cuidados, debe tener más seguridad. Mucha seguridad. Otra cosa es, si se caen, no puedes controlarlo. No puedes, o sea, cuando están aprendiendo a caminar, por ejemplo, están aprendiendo a caminar, se van a caer. Muchas veces no puedes controlar eso. Tienes que dejar que viva en el proceso de caerse y aprender a levantarse porque lo más importante para una persona es aprender a levantarse siempre. Uy, estamos poderosas. Pero es que tienes que equivocarte tres mil veces para aprender la lección. Otro tip que les quiero dar, amigas, se los digo de corazón. Y en esto sí, llora mi billetera, mi tarjeta, la billetera del papá de mi hija y todo lo demás. Esto lo digo para el primer hijo, ¿no? O sea, para las primeras. Yo sé que a nosotras nos encantaría que nuestros hijos tuviesen de todo. O sea, el último coche, el último corral, la mecedora, que la silla antirreflujo, que mejor dicho, y cada vez salen más cosas. ¿Sí? No compren de más. O sea, los bebés dejan todo tan rápido. Respeto mucho las mujeres que deciden no hacer baby showers ni hacer este tipo de reuniones. Está completamente válido. Las que solamente quieren comprarle las cosas a su gusto, completamente válido. Lo hablo, vuelvo y lo digo desde mi experiencia personal y de mujeres a mi alrededor. en mi caso, los baby showers que a mí me hicieron, me los hicieron, pues digamos, mi familia, la familia del papá de mi hija, en el trabajo en el que estaba, por qué les nació y por decisión propia. Y lo agradezco un montón porque realmente, personalmente, mi hija fue muy bendecida en este tema. Yo no tuve que comprarle absolutamente nada por un buen tiempo después de que nació. Y lo que le compraba era porque yo quería, pues, comprarse. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces decimos como, mejor dicho, nos gastamos esta vida y la otra comprándoles un millón de cosas. Y cuando los ves, están jugando con las ollas, con el control, con el gancho de la ropa, con la caja de los zapatos y te mamas un montón de dinero comprándole un montón de cosas que realmente no son necesarias. Mi consejo, ¿cuál es? Las que decidan hacer baby showers o a las que les hagan baby showers, espérense a que lo que les den, mejor dicho, esperen a ver qué les falta. ¿Sí? La mayoría de baby showers les dan un montón de pañales, les dan ropa, bueno, lo que a la gente le nazca darles, ustedes miren eso y lo que les falte, ahí sí, comprenlo. Pero digamos a lo que voy es, yo, en esa época estaba, ah, pero no podemos decir marca, ¿cierto? ¿O sí podemos decir marca? Sí. Ah, bueno, en esa época estaba de moda EPK. Gente, la cantidad de plata que yo me gasté comprando mi ropa y mi hija tenía de todo, gracias a Dios. La cantidad de plata que yo me gasté comprando la ropa, comprándole pendejadas que realmente hasta las regalé nuevas porque no las uso. Entonces, ahí. Sí, a mí me pasó cosas al contrario un poco y es que yo empecé a comprarle ropa X porque era bebé y yo sabía que iba a crecer un montón y recibía malos comentarios de la gente precisamente por eso porque de hecho está muy normalizado que le compres lo mejor a tus hijos y si le compras cosas normales, cosas baratas, por decirlo así, baratas, pues te van a criticar. Oigan, a veces comprar ese tipo de cosas baratas es simplemente porque sabemos que lo va a dañar o porque sabemos que esto no va a ser muy útil pero a medida que ellos vayan creciendo pues uno sí les puede dar unas cositas, unos gusticos que otros y aquí este tip lo junto mucho con el primero porque sé que te pasó y es uno termina comprando primero para ellos que para uno y ahí vuelvo y nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos. Entonces, puede que tú estés mal de canzones. Sí. Pero prefieres comprarle esos zapatos de marca o lo que sea. Si dentro de tus posibilidades está hacerlo está perfecto pero siempre ten por presente que eso que tú estás comprando los va a dejar en menos de dos meses. Y que lo mínimo es tener nuestras necesidades de mujeres cubiertas nuestras necesidades básicas ¿no? O sea, por ejemplo, si no tienes pantalón, una camisa, yo cometí el error de que el primer año de mi hija yo boté la casa por la ventana, soy consciente de ese error. Muchas mujeres también lo hacen, eso hacen una fiesta el mes. Por ejemplo, a mí me decían... Es que, es que, es que, espérate, no sé si es un error, o sea, sí y no, el primer año estás diciendo. Sí, pero lo digo es porque... O la celebración del cumpleaños. Ambas. Yo boté la casa por la ventana, gracias a Dios, el papá, pues en ese momento estaba con el papá de mi hija, entonces, entre los dos hicimos una fiesta por todo lo alto porque mi bebé es... Hija única. Hija única, la primera nieta, la primera sobrina, en fin, entonces pudimos tener la oportunidad de hacerle una reunión como nosotros queríamos, pero a qué voy y lo pego demasiado con lo que tú dijiste. Yo me ponía a mirar y yo decía, ok, estoy metiendo un montón de plata en comprarle un montón de ropa, un montón de cosas, pero si ustedes me preguntan, yo no me compré nada para mí. Ok. Nada. Y no era que me faltara, pero ni siquiera decir como me voy a comprar un par de medias para mí, no lo hice. Pero mira que... Y soltar eso es muy difícil. Sí, a lo que yo voy es, en el primer año de mi hija yo también hice muchas cosas bacanas y tales porque aquí vamos, hay siempre comentarios de la gente. Uno es, ¿para qué haces esas fiestas si no se van a acordar? Y número dos es, la que se va a acordar eres tú. Entonces ahí también estás pensando en ti, pues pucha, es que el primer año es, logramos el primer año, o sea, a pesar de todo, somos papás primerizos y hicimos el primer año, entonces si tú quieres botar la cosa por la ventana en la fiesta... celebrando tú, tu primer año de ser madre, como así. Yo también, a mí me hicieron ese comentario me valió cinco, me vale cinco. Ella ve las fotos, mi hija ve las fotos de su primer año, entonces no es que no lo va a recordar, ella tiene la muestra de que se le celebró su primer año, de que estuvo su familia, de que estuvo sus amigos. Pero también me han dicho lo siguiente, ahorita que hice mi fiesta, super fiesta de los treinta años, me dijeron... Me dijeron, dizque, ¿por qué no le haces tan buenas fiestas a tu hija? ¡Stop! O sea, a ver, yo hago lo que a mí se me venga en gana y la verdad es que en los otros dos años se los hice re tranqui, o sea, la segunda fiesta, hice una fiesta tranquilita, normal, con animadores y demás para que ella pasara con otros amigos y en los tres años fue aún más sencilla que la anterior porque para mí hay otras cosas que son importantes y no significa que yo no piense más en mi hija ni nada de eso, estamos igual celebrándole cada año, pero yo siento que ahora quiero esperar un poquito más para hacerle la big fiesta, o sea, todavía no y eso también son decisiones de uno. Entonces, este comentario que tú dijiste me encantó y es que muchas veces nosotros no sabemos equilibrar si compramos cosas muy caras o no le compramos cosas muy caras o le compramos ropa de segunda o le recibimos ropa a los demás, o sea, no importa, lo importante es que tú te sientas bien pero eso sí, lo de comprar un montón fue pucha, no va a necesitar, no va a necesitar un montón de cosas así que ese tip me encantó. y aquí quiero dar y aquí quiero dar otro tip porque viene pegado a todo lo que estamos diciendo y como estamos hablando de cosas para tener en cuenta antes de tener tu primer hijo es súper importante que ustedes se peguen a su intuición que ustedes le hagan caso fielmente a su intuición nunca un bebé va a ser igual a otro nunca un niño se va a desarrollar igual al otro un niño o una niña se va a desarrollar igual al otro ese es otro tip porque al ser primerizos al tener realmente cero experiencia en cómo tener un bebé en qué cosas se vienen con un bebé muchas personas pueden venir a darte opinión sobre tu crianza sobre cómo te vas a desarrollar y esto lo dijimos en el capítulo del embarazo muchas personas creen que tienen el derecho a opinar por ejemplo sobre cómo te puede dar a ti el embarazo o qué síntomas puedes tener o no lo mismo pasa cuando estás en el proceso de tener un hijo pero por qué vas a traer hijos a este mundo pero ya lo tuviste pero es que el niño no gatea y tiene seis meses es que el mío ya gatea pero es que porque su hijo no ha dejado el pañal el mío ya lo dejó es que su hijo vuela el mío no es completamente válido el desarrollo de cada niño a su manera desde que tú estés pegada a tu intuición a lo que te dice tu pediatra a lo que te dice tu médico y su desarrollo se vaya dando normal tú no tienes porque comparar cómo se va desarrollando tu hijo con los hijos de los demás porque eso pasa mucho cuando uno es primerizo entonces es como no sé tiene que sí o sí darle lactancia materna exclusiva y si no puedes yo me acuerdo mucho de una chica que mejor dicho hizo de todo por tratar de dar y no podía y se sentía super mal porque tenía la presión de la gente es que usted como no le da lactancia materna es que el niño no le va a crecer igual y si no puede si no pueden qué van a hacer si le toca leche de fórmula pues le tocó leche de fórmula y ya o sea tratemos de siempre fijarnos en nuestra intuición y obviamente seguir recomendaciones médicas acá no decimos que no pero no sigue tu intuición tu hijo lo vas a criar con el mayor amor posible con la mayor seguridad de que va a ser lo mejor para tu hijo entonces creo que el evitar y el poner límites en decir ven es mi hijo yo miro como lo creo eso me parece super importante si la intuición me parece lindísima porque te ayuda para muchas cosas y es que a veces uy esto a mi me generaba mucho conflicto y es cuando la niña estaba llorando y otro venía y te decía está llorando porque tiene calor quítale la ropa pero tu intuición te decía que estaba llorando porque tenía hambre o tenía sueño nada más que tú los aprendes a conocer muy bien exacto incluso reconoces los llantos los tipos de llantos entonces a veces nos cuesta poner límites a los demás entonces decimos como ahí será y como que terminamos haciéndole caso no a veces hay que hablar y decir está llorando por esto porque todo el mundo tiene una opinión todo el mundo pero tu intuición es la más sabia siempre yo sé que a veces es complejo pero si tú sabes por qué está llorando créele a tu intuición si tú sientes como uy está respirando raro debería llevarlo al doctor llévalo o sea no importa porque también esas preocupaciones son necesarias para que tú misma vayas aprendiendo a mí me pasaba que los primeros días mi intuición me decía que todo estaba raro este pupo está raro y uno al duerme está respirando ay sí está respirando otra vez está respirando y uno pasa todas las noches y ahí se está despertando tu instinto maternal eso es súper importante el instinto sí pero se despierta con ellos o sea tú vas aprendiendo a conocerlos exacto y ahí es cuando se va formando también esa conexión sobre todo para esas mamás que no sienten la conexión desde el primer momento porque hay muchas mujeres que no aman a sus hijos desde que los ven sino crean una conexión después y eso también es natural y se crea después porque empiezas a seguir tu propio instinto entonces lo del instinto like mi siguiente tip amiga tiene que ver con tus papás así hayas tenido una buena o una mala relación con papá y mamá agradeceles agradeceles porque agradecele a tu mamá que no te crió bien para que tú supieras cómo no criar a tus hijos y cómo sí criarlos agradecele a tu mamá que te crió bien y así también puedes replicar algunas cosas de crianza agradecele a tus papás que siempre te están diciendo las cosas que tú necesitas escuchar sean buenas o sean malas siempre y sobre todo creo que a mí me ayudó mucho a empatizar mucho más con mis papás que iba a decir esto porque entendí como no solamente lo difícil que debió haber sido criarme sino cómo habrá sido la crianza de ellos si yo me estoy esforzando tanto en criar a mi hija cómo habrá sido la crianza con mis abuelos que claramente cada generación viene con un tema de crianza completamente distinto y cada uno hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían pero para mí un tipsazo es que cuando tú estás creando a tus hijos aprendes a empatizar más con tus propios papás y a ver que no era una tarea tan fácil y les damos muy duro los juzgamos mucho porque no me hiciste porque hiciste porque no dijiste porque fuiste y cuando ya somos papás uno dice uff ya entendí por qué ya entendí por qué para ti fue tan difícil no hacer lo que yo quería que hicieras por mí entonces eso también te ayuda a soltar a tus papás y bueno a soltar y a valorar también creo yo a valorarlos y puede soltarlos mal sí ah sí sí porque realmente a medida que va caminando en este hermoso trayecto de la maternidad uno se va dando cuenta de que lo que ha bueno como haya sido pero las cosas que han hecho los papás por uno han sido de verdad muy significativas y malo bueno son lo que nos hace ser lo que somos hoy en día ahí pegado a lo de los papás a que uno los valora un montón es ustedes no se imaginan bueno lo hablo desde mi caso personal que es ver converterte a tus papás en abuelos o sea es muy chistoso porque por ejemplo yo no puedo regañar a mi hija o sea no puedo regañar es como a ellos les cuesta mucho el hecho de que yo la corrija y prefieren irse sabes como si me va a corregir la niña no lo hagan frente mío si me va a corregir es regañarla por ejemplo decirle oye Samantha no haga tal cosa para ellos eso es mejor dicho como si les estuvieran tocando el alma en mi caso personal lo hablo recoja sus juguetes ay no le diga eso recóralos a ustedes exacto ahí se acaba el que hay de comer sopa ahí se acabó ahí se acabó hay nuggets hay lo que quiera el bebé o sea verlos convertirse en abuelos también es muy lindo porque por ahí vi una frase que decía que los abuelos quieren hacer con sus nietos lo que no pudieron hacer con sus hijos entonces en mi caso personal yo lo he visto mucho o sea ver la relación que tiene mi hija con mi mamá es increíble o con los abuelos paternos increíble increíble es muy es muy chistoso es más con mi papá que es militar que es una persona como muy muy seria y muy pues tal así así con los abuelos es muy es muy lindo ver eso pero también ahí viene la parte negativa envidia no yo lo yo lo veía más como el de poner límites porque a veces los abuelos quieren tratar de ser padres y ahí hay que parar a mí me pasa que también puede causar como en mi caso que yo sentí que la crianza con mi mamá fue bien difícil y ver como ella hace eso yo sé que lo está haciendo porque quiere hacer con ella lo que no hizo conmigo pero a mí también me tocó decirle como ella no soy yo ella es Victoria pero también entender a mí como mi mamá ahorita tiene otras posibilidades otros pensamientos otra edad para ser mamá no significa que a mí no me haya querido significa que me dio lo que yo necesitaba pero también es duro ver eso es como uy ojalá conmigo hubiera hecho eso ojalá conmigo hubiera sido así y no podía ser de otra manera la mamá que yo tuve fue perfecta aunque renegué por ella muchos años y ahora que lo veo siendo mamá entiendo más la mamá que tuve fue perfecta no podía ser de otra manera si mi mamá hubiera cuidado a Victoria como la cuida o sea si mi mamá me hubiera cuidado a mí como cuida a mi hija Victoria seguramente yo no tendría ni esta personalidad ni estarían viéndome aquí en cámara entonces todo es perfecto como es como sucede y los límites uff claro o sea mi hija también está teniendo ese problemita se vuelve muy caprichosita con los abuelitos le toca a uno entrar a ser el villanito y a decir no me la malcrien porque los padres criamos y los abuelos malcriamos exactamente esa partecita es difícil pero el amor se transforma entonces es también muy bonito ver cómo se convierten en abuelos porque ellos adoran a sus hijos y ahorita tienen el tiempo y si tú tienes la fortuna porque eso también es un privilegio si tienes la fortuna de contar con el apoyo de los abuelos aprovechala mi hija aprovechala porque solamente la van a malcriar un ratico ellos crecen o sea yo no pensé jamás decir esto pero los niños si crecen muy rápido o sea para mí es increíble creer que mi hija ya tiene 8 o sea es como en qué momento pero sí aprovechalo porque ahí volvemos a todos los puntos anteriores suelta el control que la crie y que la malcrie solamente un ratico porque el 90% de tiempo está contigo y la estás creando tú bien solamente por ese ratico que la esté entre comillas malcriando es también bueno para que tú puedas hacer otras cosas y en eso de suelta el control yo acepté que esa guerra no la voy a ganar y es ellos van a seguir siendo sus abuelos y quiera yo o no quiera van a seguir dándole cosas van a seguir consintiéndola van a seguir compartiendo con ella porque tengo la fortuna de que mi hija tiene unos maravillosos abuelos y doy gracias a Dios por eso y no voy a seguir o sea fue una guerra que decidí no pelear mientras está con ellos ellos tienen sus dinámicas ellos están con mi hija un ratico o un día o la llevan a almorzar y demás pero hasta ahí ya el resto me corresponde hay unas cosas que no sé si lo metería ahí como otro tip pero son las reglas y los no negociables y las cosas que pueden como podemos mediar entonces si para ti es un no negociable y una regla así súper firme de papá y mamá de tu crianza que no hay dulces hasta no sé tres años tienes que decirles a los abuelos y a las personas que la vayan a crear que tienen que cumplir eso y eso sí es un no negociable y para mí en mi caso fue así por lo menos los primeros tres años nada 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 de dulces nada de golosinas o sea de verdad para mí fue muy fuerte la televisión si para ti es un no negociable no pantallas bueno pero si para ti es un es como lo puedo mediar porque mientras esté con ellos está bien exacto exacto que es en mi caso cuando yo sé que otras personas están creando a mi hija que vea pantallas porque yo sé que conmigo no las va a ver o las va a ver como muy limitado en el día pero que las vea no pasa nada ya uno empieza a soltar eso porque sabe que es solamente un ratito pero es muy importante que tú con tu pareja o si estás solita tengas claros que son negociables y que no son negociables aquí viene otro tip que va muy pegado a eso pero tiene sus diferencias y es amigas yo sé que muchas tenemos o nos imaginamos a nuestros hijos y a nuestras hijas de una manera o sea quisiéramos que fueran de tal manera que se comportaran de tal manera que tuvieran cierta personalidad y demás pero tenemos que aprender a que ellos son seres humanos diferentes vienen con su propia esencia vienen con su propia con su propio espíritu lo llamo yo su propia personalidad sus propios gustos para mí digamos que fue como no difícil sino fue como un poquito de aprendizaje el ir entendiendo que mi hija tiene cierta personalidad mi hija por lo menos tiene físicamente lo que dicen es que es igualita a mí pero en su personalidad tiene características muy del papá y muy mías y muy de ella que no son ni él ni yo y para mí ir viendo e identificando ese tipo de cosas fue como un poquito no sé cómo decirlo puede que chocante porque yo decía pero porque no es así como yo quiero que sea y no es que sea malo simplemente es diferente entonces por ejemplo a mi hija le gusta vestirse de una manera o comienza a tener gustos por ciertas cosas que pues yo digo como esa vaina yo odio que le guste Peppa por ejemplo yo detestaba ese bicho o sea no me gustaba y a ella cuando era bebecita le encantaba una cosa así como también por ejemplo el papá adora tenerla como una muñeca y a ella en muchas ocasiones no le gusta estar perfecta como una muñeca a pesar de que es vanidosa y le gusta ella disfruta mucho ser niña pero a veces no y eso está bien cuando comienzan a vestirse solitas por ejemplo uno es como bota falda buzo y uno es como dios mío déjala déjala cuando comienza por ejemplo en la edad en la que está mi hija que ella comienza a argumentar es como uy me escucha miércoles que a veces uno lo puede empezar a pensar como si te estuviera contestando pero mira que por ejemplo a mi me sirvió mucho al comienzo yo intentaba imponerme y es como pero por qué por qué no por ejemplo ese fue un conflicto por qué por qué no y ella un día cogió y nos dijo papá pero por qué no dime por qué no y tiene toda la razón y tiene toda la razón y eso me hace sentir bien y siento que estamos haciendo un buen trabajo con ella porque está argumentando y defendiendo su punto de vista entonces el soltar también esa imagen de niños perfectos de perfectamente comportados vestidos mejor hay que soltarla y no hay nada más bonito como ver que ellos van desarrollando su propia personalidad y su propia esencia y pegadito a eso que tiene otra personalidad tatata miren por supuesto que yo estoy creando a mi hija con un montón de herramientas para la vida para la sociedad pero también tengo que sentar el control de que ella está expuesta al resto qué significa eso imagínense que en esta casa la ropa no tiene género los juguetes no tienen género ella puede ponerse lo que quiera nosotros cuando vamos a comprar ropa siempre miramos todas las secciones si a ella le gusta mucho Mickey Mouse y su fiesta de dos años fue de Mickey Mouse no de Minnie Mouse ella decide porque para mí no hay un género ella su color favorito es el azul entonces qué pasa la otra vez Victoria llegó y me dijo mamá este juguete es de niño o de niño y yo y yo le dije mi vida ese juguete es para niñas y niños entonces ella es que una compañerita del jardín dijo eso para mí fue como fue una cachetada un poco como un campanazo aunque yo la crié con estas herramientas el mundo en el que vivimos pues también tiene otras cosas la cultura el contexto Colombia Bogotá tienen otras formas de ver entonces al final tenemos que aceptar que están expuestos a este mundo y lo único que podemos hacer es darle las herramientas y que ellos vayan o sea teniendo su criterio exactamente teniendo su criterio propio sí entonces ese es un ese es un tipsazo la sociedad en la que vivimos es y ellos van a estar expuestos y lo que puedes hacer es darle esas herramientas porque eso también te ayuda a ti a tener seguridad de que tú le estás dando las mejores herramientas y que van a tomar las mejores decisiones sí porque eso también es un miedo muy latente de que quizás no vayan a tomar las mejores decisiones no tú lo estás creando como debes y si toman para si llegan a tomar algo que para ti sea una mala decisión déjalos o sea hay que explicarles luego de por ejemplo si Victoria te hubiera dicho no mamá es que es de niña es de niña es de niña ok Victoria es de niña luego entras y le explicas bien el por qué tú le estás enseñando ese tipo de cosas pero no intenten no entrar en ese conflicto de someterlos y encasillarlos y es que no porque yo digo porque eso lo único que va a generar es discordia y conflictos que no son necesarios que se pueden resolver de otra manera sí y también nos ayuda a ver que no podemos esto sí miren yo voy a cerrar con dos consejos pero este o sea otro consejo pero este se me acaba de meter acá y es deja de juzgar a otros papás deja de juzgar a otras mamás ellas también están haciendo lo mejor que pueden y ellas también tienen todo el derecho de hacer con sus crianzas lo que quieran lo que crean que tienen que hacer porque oiga qué vaina y qué mañita de las mamás estar criticando otras maternidades que yo no esté de acuerdo con que hayan otros papás que le digan a sus hijos que estos juguetes son de niñas y estos juguetes son de niños no significa que ellos estén equivocados simplemente yo no estoy de acuerdo pero si tú quieres crearlo así está bien está bien entonces deja de cuestionar y criticar a otras maternidades o sea yo voy a otra casa con una mamá que está haciendo yo mira calladita yo no le voy a decir deberías hacer esto no no callate cada quien con su cada cual sí y mi último consejo no sé si ahorita tú dices tu último consejo necesitas trabajar en ti y en tu crianza porque muchas veces uno no sabe manejar controlar sus emociones sus sentimientos sus palabras y eso solamente se maneja en terapia o viendo videos o qué sé yo pero es que cómo le vamos a enseñar esas herramientas a los niños si no las aplicamos también para nosotros mismos es como deja de gritarme y tú gritándole ¿sabes? como que tú tampoco te controlas y los adultos también tenemos pataletas señoras y señores los adultos también hacemos cosas feitas los adultos no nos damos cuenta que sí hubo cosas en nuestra crianza que podemos mejorar ahora por ejemplo ley del hielo eso de no hablarles son los niños eso de decir como no me hables estoy brava contigo ¿qué es eso? es diferente de decir no quiero hablar ahorita espérame calmo espérame en gestión y ya ahorita hablamos es diferente porque no estás obligado tampoco a hablar inmediatamente puedes decirle déjame un momento hablamos ahorita y cuando tú sientas que estás súper alterada que estás brava que te estás poniendo enojada por todo revisa si realmente es por lo que está haciendo ese bebé tuyo o hay algo más en tu vida porque la mayoría de veces se sobrecarga cansancio falta de sueño mala alimentación porque es que el ser mamá conlleva mucha exigencia o sea uno se acostumbra a comer frío a comer a destiempo a comer cuando puede a dormir cuando puede a que cuando el niño esté durmiendo en vez de uno poder dormir le toca organizar la casa lavar la ropa hacer mil cosas trabajar estudiar lo que sea o en tu vida personal el jefe te regañó no te fue bien en el trabajo peleaste con tu pareja exactamente todo eso todo eso y lastimosamente a veces los papás las mamás no aprendemos a separar eso y nos desquitamos con el más chiquito sí consejo chacat yo sé que apenas lo diga ya va sí 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 amigas el título de este video es tips para antes de tener tu primer hijo y lo más importante de todo creo aquí es intentemos por favor que todas las maternidades sean deseadas eso es muy importante o sea porque cuando llegan estos momentos de crisis llegan estos momentos de caos o sea ese comentario que te digan pero quién la manda a tener hijos pero es que usted quién la mandó a meterse en eso sí a mí nadie me manda yo lo hice porque quiero eso no significa ni que no me pueda cansar ni que no me pueda quejar ni que no pueda llorar ni que no pueda sufrir es completamente vale pero lo hace mucho más llevadero cuando es deseada y el segundo y último tip es aprendan a pedir ayuda es muy importante hay muchas enfermedades mentales de las que no se hablan que se desarrollan en los pospartos en los embarazos en los primeros años es más cuando los chicos ya están creciendo también se desarrollan otro tipo de enfermedades mentales y así como cuidamos nuestro cuerpo físico también hay que cuidar nuestra salud mental es muy 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 importante entonces aprendan a pedir ayuda si ustedes sienten por ejemplo y acá les voy a dar tres cositas así rápidas si ustedes sienten tristeza profunda absoluta todo el tiempo no le encuentran sentido a nada duermen pero se levantan cansadas eso son pequeñas alertas de que algo no está funcionando bien entonces aprendan a pedir ayuda eso sería perfecto me encantaron estos consejos creo que si están increíblemente enfocados en antes de tu primer hijo cosas que deberías saber cosas que nos hubiera gustado hacer y que hoy en día las estamos aplicando porque nunca es tarde exactamente y eso fue todo por el capítulo de hoy estamos felices de estar estrenando segunda temporada de verdad se vienen nuevas invitadas nuevas sorpresas contenidos nuevos que nos encanta que ustedes participen ya volvemos a decirles si no nos siguen en nuestras redes sociales que son instagram tiktok youtube spotify todas nuestras redes sociales como las de treinta bye las de treinta las de treinta las de treinta